Amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Decía el Padre Leonardo Castellani, la cuestión de hoy día no es convertir a los salvajes al cristianismo, sino convertir a los cristianos en cristianos. ¿De dónde sacó esta frase? ¿Dónde la sacó él? Los salvajes. Era la palabra que se usaba, imagínate, cuando la Europa entra en contacto con todo el mundo de América, de África. Por supuesto que había pueblos bastante, bastante desarrollados, con toda una cultura, con una lengua. También había caníbales, también había gente que te veía y te mataba, también había gente que arrancaba corazones, gente que decapitaba personas para darle gloria a Dios, no se juzga ninguna cultura, pues estaban todavía muy bajo en la escalera del desarrollo, en todo el mundo, también en Asia. Se hacía cada salvajada. Antes del encuentro con Cristo, los romanos eran los salvajes, unos salvajes cultos. Tenían un idioma precioso, los griegos. Tenían una literatura, una poesía, escultura, pintura, arquitectura. Vean el Partenón, vean el Coliseo. Una cosa tan maravillosa como el Coliseo, un edificio precioso. ¿Qué arquitectura seríamos incapaces probablemente de hacer hoy por hoy? Un edificio igual, hacemos otros mejores, pero uno como ese, con aquellos instrumentos, ¿quién lo haría ahorita? ¿Y qué pasaba adentro? A matar gente. Dicen que en una de las fiestas del emperador, creo que fue Adriano, mataron en ocho días 15 mil animales. Hoy tocas un gato, tocas un perro y a todos nos debería doler un poquitín el corazón y la conciencia, pero a quien no le duele, a los demás nos duele. ¿Cómo es posible que este esté robando huevos de tortuga? ¿Cómo es posible que este esté matando un oso polar porque quiere su piel o porque lo quiere tener en su sala? ¿Cómo es posible matar no sé cuántas focas pequeñitas porque quiero un abrigo, una piel, una misálaco, una cosa así? Es una salvajada. Los romanos que eran cultísimos hacían cada salvajada. Arrojar a los cristianos, incluidos los niños, a los lobos, a los perros, a los osos. Por eso, antes de Cristo, los pueblos más cultos eran unos salvajes también, en ciertos aspectos. Pero estaban también los otros salvajes completos, los que ni educación, los que nada. La iglesia católica se dio a la tarea de la educación, de la conversión, de los salvajes al cristianismo. Pero ahora necesitamos convertir a los cristianos en cristianos. A los que ya se llaman cristianos y practican el aborto, la eutanasia. A los que ya son cristianos y hacen la salvajada de intercambiar parejas. Ya existe. Salimos una noche, yo te doy a mi esposa y tú me das a la tuya. Y los cuatro están de acuerdo y tienen su nombre específico. Si no me recuerdo mal, swingly, una cosa así que dices. Hay personas que no lograrían perdonar un adulterio y ahora lo hacemos ya de común acuerdo. Antes me tenía que esconder para hacerlo y por favor que nadie me cache. Y ahora lo hacemos de común acuerdo. Qué salvajada, ¿no? Qué salvajada. Toda esta cultura de ideología del género, por una parte queremos meter a la cárcel con justa razón a los que han abusado de niños. Sean familiares, sean no, sea dentro de la casa, sea fuera de la casa. Los queremos meter a la cárcel. Por otra parte, se quiere aprobar la pedofilía para fotografías, para divertirse, la salvajada del turismo sexual. Dime en qué países hay hambre, en qué isla hay grandísimas necesidades para que los que tengamos mucho dinero nos vayamos a divertir con ellos. A pagarles por satisfacernos. ¿No te parece una salvajada? Y muchos de esos son cristianos. La salvajada del adulterio. Porque hay cosas que son un auténtico asesinato, el aborto, la eutanasia. Hay cosas que son un abuso todo lo que es utilizar a los menores, no solamente en el campo sexual. ¿Qué salvajada el narcotráfico? El idiotizar a la gente que termina tirada en la calle. Usar niños de 12, 13 y 14 años para llevar la mercancía, incluso un arma. ¿Qué salvajada? ¿Cuántos de esos le rezan a la Virgen? Son cristianos. La cuestión de hoy no es convertir a los salvajes al cristianismo, sino convertir a los cristianos en cristianos. Ahora bien, dejemos a los malos a un lado y preguntémonos si yo, que no estoy metido en el narcotráfico, ni aborto, ni eutanasia, ni grandes cosas. O sea, ¿qué salvajada un club de hombres? Aprovecharse de mujeres que necesitan dinero o que ya tienen, porque ya llevan años trabajando, ya lo tienen, pero ya se acostumbraron y quieren más y están ahí. ¿Qué salvajada ir a divertirte con un cuerpo, ir a usar a una persona y esa persona que está ahí bailando, qué sé yo, también abusar y aprovecharse de las personas que tienen otro tipo de necesidades? Entonces, necesito ver, vaya soledad, no tengo familia o si la tengo, pero no me siento amado, no amo unos aprovechándose de los otros. ¡Qué salvajada! Pues bueno, yo no estoy en todos esos rollos, pero revisa tu conciencia, no te tienes que convertir en auténtico cristiano. Bueno, si hay muchos cristianos que ya se hicieron salvajes, no será porque todos los cristianos, yo el primero, hemos bajado un poquito la guardia, hemos bajado esos ideales del inicio del cristianismo. No, mirad cómo se aman, los mártires, cómo iban al martirio, los cristeros, la guerra civil española, dar la vida por Cristo, por la patria, por la fe, por los ideales, por el matrimonio. No, qué dar la vida, ya, quién quiere dar la vida ahora por todas estas cosas, nada. Hoy quiero vivir mi vida y que caiga lo que tenga que caer. Necesitamos los cristianos convertirnos en cristianos para poder comenzar nuevamente a convertir a los salvajes. Hoy los salvajes hablan tres lenguas, cuatro, cinco y seis, tienen dos títulos universitarios y muchos de ellos viven en Europa. Hoy los salvajes andan en carrazos, no andan en taparrabo y en la selva con arco y flecha, no, no, no. Andan en carrazos, viven en mansiones, trabajan en las grandes instituciones mundiales, ganan un dineral. Esos son los nuevos salvajes y tenemos que convertirlos. Pero, ¿cómo convertirlos si primero los cristianos no nos convertimos en auténticos cristianos? Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre. Amén.